qué tal chicos bienvenidos sean todos ustedes este es su canal gameplay galaxy en esta ocasión les venimos trayendo el option file de la liga de la primera división de españa la generación 96 97 es un option file clásico como ven en el fondo vienen equipos como el barcelona con sus jugadores de aquella generación guardiola ronaldo vivo del atlético madrid por ejemplo y veíamos a simeone vienen todos 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 sus equipos de la generación 96 97 en este option file viene bastante bien trabajado sus equipaciones sus alineaciones sus jugadores todo 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 viene bastante bien trabajado los voy a dejar aquí con un breve vídeo no sin antes recordarles suscribirse al canal tocar la campanita para seguir recibiendo las notificaciones cada vez que subo un vídeo y dejar su like bueno los dejo con este breve vídeo y en un momento comenzamos con la instalación no 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 Muy bien chicos, pues comencemos con nuestra instalación Como siempre aquí en la parte de la descripción les estaré dejando un link de descarga El cual vamos a abrir con nuestro navegador de preferencia Como verán yo aquí ya lo abrí Le vamos a dar clic aquí en donde dice 1996-1997 Y nos vamos a ir a la parte de abajo donde dice descargar Le damos clic y la descarga iniciará de forma automática Muy bien, una vez que ya tengamos nuestro archivo descargado Nos va a quedar un archivo comprimido como este que le estoy mostrando aquí Le vamos a dar como siempre clic derecho, extraer aquí Y una vez que se nos termine de extraer nos va a dejar una carpetita como esta que les estoy mostrando Aquí vienen las instrucciones, vienen las autorías Muy importantes, por ahí darle los créditos Y vienen las dos carpetitas que nos interesan a nosotros Todo esto, todos los créditos aquí se los voy a estar dejando como siempre en la parte de la descripción Muy bien, las carpetitas que nos interesan a la de competiciones y primera división Entonces insertamos nuestra memoria USB en nuestra computadora Y nos creamos y obtenemos una carpetita con el nombre web Es todo en mayúsculas así como se muestra La abrimos y dentro de ella vamos a pegar nuestras dos carpetas Competiciones y primera división Ambas las pegamos y una vez que terminemos nos dirigimos a nuestro Playstation 4 Para hacer la instalación de nuestro Optium File Por ahí hacemos una breve pausa para recordarles nuevamente Suscribirse al canal, tocar la campanita y dejar su like Por ahí he visto que ya varios están compartiendo mis videos Muchas gracias Y bueno pues una vez que termine este proceso Nos vamos a nuestro Playstation 4 Y aquí estando nuestro Playstation Nos vamos a ir a la parte de configuración Editar Esperamos que cargue Bajamos a la parte de importar, exportar Y lo primero que vamos a hacer es importar campeonato Le damos clic ahí Ok, seleccionamos nuestra memoria Seleccionamos nuestro archivo Le damos X Y le damos en ok Una vez que termine Vamos a importar los equipos Vamos a la parte de arriba Importar equipo Ok, seleccionamos nuestra memoria USB Seleccionamos todos con cuadrado Y vamos a pistear Vamos a ponerle la palomita A la primer casilla La parte donde dice Aplicar datos de jugador Para que nos apliquen todos nuestros datos Muy bien Una vez que termine este proceso Ya tendremos nuestros 22 equipos De la liga 96-97 Va a ser un proceso bastante rápido No les va a llevar más de 5 minutitos La instalación de este Option File Y se les va a instalar en la parte De la segunda división de España Ahí es en donde se instalará este Option File Para dejar libre su primera división Y si tienen algún otro parche Lo tengan sin ningún problema Muy bien Muy importante recordarles Siempre que vayamos a alguna partida Desactivar la actualización en vivo Con R3 Como lo voy a hacer yo aquí a continuación Muy bien R3 Desactivar actualización en vivo Y ya podremos escoger nuestros equipos De la primera división 96-97 Muy bien chicos Pues eso ha sido todo el día de hoy Espero les haya gustado este video No olviden de suscribirse Dejar su like Y bueno Eso ha sido todo Hasta la próxima